Más información www.más.org ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que guau! ¡Gol! 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 Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Abrerriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Chiste en Copa! ¡Lito! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Como botineros Desde el vestuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz